Adorando, en todo tiempo, adorando, en todo tiempo Hola, ¿qué tal? Amados hermanos y amigos, bendiciones, sean bienvenidos al programa Adorando en Todo Tiempo Les saluda el pastor Otoniel Acosta y es una bendición poderles saludar por este medio por medio de este programa que ha sido dedicado para bendecir y alabar el nombre del Señor y este programa llega a la intimidad de sus hogares gracias al patrocinio de Franch Internacional los estudios de grabación Franch Music Record, Franch Producciones y Franch TV así que es un equipo, es una logística grande que estamos involucrados para poderles llevar un momento de alabanza y adoración hasta la intimidad de su hogar y en esta hora nos acompaña un amigo muy especial con su banda y tenemos de invitado a Marvin Coa, ¿qué tal Marvincito? Amigo, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias, Soto, muy contento de poder estar acá en esta programación que ha sido de mucha bendición para miles de personas en Guatemala y las naciones Claro Marvin, la verdad fíjate que hemos tenido aceptación, la gloria sea para Dios la gente se ha conectado, la gente ha comentado, han mandado peticiones y cada viernes hay amigos que ya están pendientes de este programa a las 7 de la noche ya están ahí esperando y porque ha sido de mucha bendición Marvin y hemos tenido muchos adoradores y bueno, qué bendición tenerte hoy un tremendo adorador, una persona que está marcando a esta nueva generación que está marcando la vida de esta generación llevándoles a un altar de adoración, llevando a la juventud a adorar y exaltar al Señor con un corazón genuino Marvin y te felicito por eso, ¿cómo has logrado hacer eso? Bueno, pues hemos entendido lo que dice en la palabra del Señor que Él anda buscando adoradores en espíritu y en verdad y adoración no es simplemente cantar cantos lentos o levantar nuestras manos adoración tiene que ver mucho con obediencia a Él y eso es lo que es lo más complicado te recuerdas la historia de Abraham cuando Dios le pide que ofrende a su hijo Isaac a su único hijo lo que contó ahí como adoración que fue no es que haya sido Abraham un gran cantante verdad, lo que contó ahí fue su obediencia y eso es lo que tratamos de hacer todos los días doblar nuestras rodillas y decirle Señor quiero doblegarme a Ti, doblegar mi voluntad hacer lo que Tú quieras aunque a veces no me guste hacerlo pero quiero obedecerte a Ti de esa manera respondemos al amor que tenemos a nuestro Padre Claro y he visto ahí todas las noches te conectas y adoras a Dios y la gente se conecta Marvin créeme que yo me he conectado de sentido de la presencia de Dios como Dios te usa Marvin y cuéntame cómo iniciaste, cómo fueron tus inicios en la música Bueno pues fue como cualquier niño verdad en la casa había música, había instrumentos ensayaba un grupo de un familiar cuando éramos pequeños jugábamos con baterías pero hacíamos, agarrábamos platos y lo que sea tocábamos ahí encontré un cassette en el año tal vez 96, 97 mis papás tuvieron un accidente en el 96 ese año fue marcado por nuestro corazón verdad, por lo que sucedió por ese accidente en el cual lamentablemente mis papás perdieron la vida pero ellos nos habían enseñado a buscar la presencia de Dios y pues yo como cualquier adolescente no me interesaba nada de las cosas de Dios ni de Dios pero entendí que mi única salida y mi solución era buscarlo a el que en él estaba, mi refugio, mi esperanza lo buscamos un año después me diagnosticaron un tumor en el estómago entonces estaba yo en el hospital ya a punto de morir y yo recuerdo que le dije a Dios si me das una oportunidad de vivir yo te voy a servir yo tuve un sueño vi a un grupo de personas tal vez no grande como unas 20, 40 personas y yo me vi con un grupo de jóvenes cantando y yo entendí que Dios me estaba llamando para poderles servir en la alabanza así fue como empezamos hace ratos fuera de cámara verdad, contábamos y hablábamos acerca de nuestro primer amor correcto verdad y nosotros empezamos evangelizando en las calles haciendo actividades para ganar jóvenes pandilleros, roqueros tocábamos música rock compramos un par de bocinas hacíamos actividades me acuerdo que tocábamos música rock metal pero cristiana y los jóvenes estos que les gustaba la música rock metal se iban ahí a brincar y todo y no se daban cuenta que lo que nosotros les predicábamos era del amor de Cristo a través de esas canciones después tocábamos algún canto de adoración como de un testimonio me recuerdo que tocábamos una canción que se llamaba vivo está de box day no sé si te recordás de esa canción y esa canción los ministraba mucho porque hablaba del sacrificio de Cristo y en ese tiempo muchos jóvenes aceptaron hasta el día de hoy ya están casados porque eso fue en el año 2000, 2001 y siguen en el evangelio hicimos muchas locuras fuimos a lugares a cárceles a reclusorio de menores hicimos muchas literalmente locuras nuestra única pasión era predicar el evangelio me recuerdo que yo no me no me preocupaba por si hubiera que comer al día siguiente si había que vestir mi pasión mi locura y mi primer amor estaba ahí y nunca faltó nada fueron te puedo decir los años más maravillosos de mi vida claro que por otro lado nadie daba un peso por mí literalmente me veían con mi piano iba a células recorría muchos kilómetros caminando con mi piano no había para pagar un mototaxi un taxi no había nada pero había pasión y esos fueron mis inicios y poco a poco empezamos a grabar a hacer cosas para el Señor y pues hasta aquí estamos siempre sirviendo al Señor y si hubiera otra oportunidad de hacerlo con mucho gusto lo haríamos magnífico Marvin mira yo cuando te conocí pero yo te conocí en el género norteño o sea ¿cómo fue esa transición ese cambio Marvin? ya este bueno te decía empezamos nosotros tocando música de alabanza y adoración pero en ese tiempo yo tuve y esto quizá le puede servir a alguna persona que nos está escuchando yo creo que estaba yo me casé puse unos negocios unas tiendas de ropa me empezó a ir muy bien pero como yo había sido por mucho tiempo como humillado por personas que cuando cuando una persona está en el ministerio las personas que tienen un trabajo lo ven a uno diferente verdad y le dicen porque vos no trabajas verdad y no se dan cuenta que uno trabaja mucho más el trabajo del ministerio nunca se termina pero me habían humillado mucho se habían burlado mucho de mi que cuando Dios me empezó a bendecir mi corazón se fue tras eso tras la plata y este mi corazón ya no ya no estaba en el ministerio ni en el Señor entonces yo empecé a trabajar mucho y Dios me empezó a bendecir y mi corazón se empezó a llenar de orgullo al punto que yo compraba carros para que la gente viera que yo tenía posibilidades una locura entonces yo dejé el ministerio por un lado y empecé a trabajar pero este me recuerdo muy bien que mi corazón se llenó de orgullo que yo empecé a perder todos mis negocios yo llegué a deber medio millón de quetzales en el año 2007 si no estoy mal 2008 tenía yo 25 años estaba recién casado y pero cuando nació mi primera hija Paulina que ahora tiene 12 años yo le dije al Señor yo quiero volver a ti yo estaba desesperado hundido en deudas y yo me recuerdo que doble mis rodillas en mi habitación y le prometí al Señor que me ayudara para dejar todo todo el mundo de los negocios y las deudas y todo eso yo quería servirle nuevamente empecé a grabar un disco y pues me encontré a estos hermanos preciosos que son los cantores cristianos ellos me hablaron y pues yo como alguien dijo por ahí no me he peleado con ningún género me gusta la música norteña grupera merengue alabanza de todo lo que alabe a Dios y pues encajamos y pues empezamos a servirle al Señor verdad me llamó la atención porque se rompieron esos estereotipos de que la voz norteña tiene que ser una voz grave y así no y entonces yo creo que le hiciste un giro le hiciste un giro a la música norteña y sonaba muy bien y bueno pues ahora has vuelto a tus raíces worship y bueno pues excelente excelente Marvin que estés ahí metido y que Dios te ha levantado y creemos que Dios va a seguir abriendo puertas ahora en la pandemia Marvin que aprendiste o que te pasó que fue lo peor que pasaste en la pandemia bueno creo que lo que todo mundo pasó verdad querido la crisis económica nadie estaba preparado para esto pero una llamada y una oración me cambiaron la vida en mi forma de pensar número uno la llamada de un apóstol chileno me dijo Marvin ahora que no estás ministrando si tú le serviste le serviste a Dios ahora Él va a cuidar de ti en esta pandemia pero si te servías a ti mismo entonces pues sálvese quien pueda me dijo entonces con tus fuerzas sálvate pero si le serviste a Dios de corazón no te preocupes Dios va a proveer a todas tus necesidades esa fue la llamada yo dije perfecto ahí está la solución yo le serví a Dios sin condiciones íbamos a todo a todo lugar donde Él nos llamaba a servirle y descansé en Él número dos mi presupuesto de vida era muy alto y yo no tenía ningún recurso yo le dije al Señor Señor yo no te pido que mis cuentas mis cuentas bancarias que yo tenía que desaparezcan mis compromisos mis proyectos que había adquirido que desaparezcan que alguien me pague la luz que me pague el teléfono todos los gastos que uno tiene no te estoy pidiendo que eso desaparezca ni te estoy pidiendo que alguien venga y que me regale dinero mensual yo le dije una cosa te pido dame sabiduría para hacer negocios eso fue todo lo que yo le pedí al Señor y ha funcionado amigo yo estoy visto en las redes ahí inaugurando barberías en varios municipios y créeme que eso me inspira porque aparte del ministerio yo creo que en esta pandemia ha sido una oportunidad como para reinventarse y reingeniarse cosas que uno nunca las hizo en el tiempo bueno y esta temporada mala podemos decirlo así se han gestado cosas maravillosas por ejemplo acá como experiencia personal o corporativa aquí en la empresa en esta pandemia se gestó lo que ves hoy acá en este canal de televisión que ha sido de bendición y va a seguir siendo de bendición porque se ha hecho no para lucrar sino para adorar y exaltar el nombre del Señor Marvin claro recordar lo que dice en Romanos 8.28 y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien tenemos promesa esto es una promesa de Dios cuando hay un corazón que quiere servirle al Señor sin restricciones sin peros Dios los sorprende es bienaventurado aquel que confía que pone en Dios su confianza porque en el día malo el Señor nos ha ayudado verdad nos ha sacado de lo malo Él ha sacado muchas cosas buenas verdad Dios no está regido al sistema a un sistema terrenal sino el sistema celestial es otra cosa y los hijos de Dios estamos agarrados de eso claro claro los que entendemos y hemos conocido a Dios en esa faceta como Padre amén entendemos que somos hijos de Dios y que Él no nos va a dejar y no nos va a desamparar el salmista decía joven fui y he envejecido y no he visto justo desamparado y su simiente que mendigue pan para ti que estás en casita si estás pasando una crisis económica una crisis matrimonial que nada te aparta de Dios el problema financiero no te puede apartar de Dios la crisis matrimonial no te puede apartar de Dios una enfermedad un cáncer COVID nada de eso nos puede apartar de Dios al contrario eso nos debe acercar más a su presencia entender que los tiempos y propósitos de Dios para nosotros son de bienestar así que Marvincito esta hora vamos a adorar al Señor pero antes de eso vamos a ir a un pequeño corte comercial no se desconecte comparta la transmisión dale like a nuestra página estamos simultáneamente también en nuestro canal de YouTube Franch TV y estamos en la página de internet www.franch.tv así que regresamos a nuestra página Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Amor de Dios para todos nosotros. Las veces que fallé, aun cuando yo duré, no me faltó tu amor, me abrazaste un perdón. Las veces que fallé, vas redimiéndome, no dejo de cantar. Oh, todo cambió cuando llegó tu amor. Oh, todo nuevo gracias a tu amor. Todo nuevo gracias a tu amor. Oh, tú vas conmigo, adónde vas yo voy. Oh, con gracia me llama tu dulce voz, que cambia lo que soy. Oh, las veces que fallé, aun cuando yo duré, no me faltó tu amor, me abrazaste un perdón. Las veces que fallé, vas redimiéndome, no dejo de cantar. No, 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 no. Tu amor fue suficiente, tu gracia y tu amor fue suficiente. Tu amor, tu amor, tu amor, amor inmerecido. Hiciste todo nuevo, Dios, fui seducido por tu voz, fui atrapado. Oh, solo por tu amor, solo por tu amor. Todo nuevo gracias a tu amor. Oh, tu nuevo gracias a tu amor. ¿Alguien puede decirlo esta noche? Si tú vas quiero ir tras de ti, si no estás no quiero seguir. Eres luz en mi camino, tu amor es mi destino. Si tú vas quiero ir tras de ti, si tú vas quiero ir tras de ti, si no estás no quiero seguir. Eres luz en mi camino, tu amor es mi destino. Has marcado mi corazón con tu gran amor. Tú hiciste todo nuevo, todo nuevo, Dios. Amén, el amor de Cristo es todo para ti y todo para mí. Sin el amor de Él estaríamos perdidos. En medio de esta pandemia su amor sale a relucir. Él nos ha amado a todos. Así que es tiempo para celebrar las bondades del amor de Dios. Dios celebra a Cristo esta noche. Amén. Tú confundes a mis enemigos, solo tú, mi Rey. Díselo. Aunque un ejército acabe contra mí, tú estás aquí. Aunque mi corazón estremecido esté, confío en ti. Y celebraré. Bajo la lluvia de tu gloria cantaré. De tus bondades y tu amor celebraré. Bajo la lluvia de tu gloria cantaré. Que tú has sido siempre bien celebraré. Alguien puede dar voces de júmino esta noche. Bajo la lluvia de tu gloria cantaré. Bajo la lluvia de tu gloria cantaré. Alguien puede celebrar la vida, la victoria en Cristo. Con ustedes esta noche, mi hermano. David Juan. Y tú confundes a mis enemigos, solo tú, mi Rey. Y tú levantas mi cabeza firme, solo tú, mi rey Aunque un ejército acabe contra mí, tú estás allí, tú estás aquí Aunque mi corazón estremece y dueste, confío en ti Y a ver cómo dice, celebraré, bajo la lluvia de tu gloria cantaré De tus bondades y tu amor celebraré Bajo la lluvia de tu gloria cantaré Que tú has sido siempre bien celebrar Él ha sido bueno para con nosotros, Darío Su bondad, su fidelidad ha estado con nosotros siempre ¿Alguien puede celebrar la familia? ¿Qué tal si lo cantamos juntos, Darío? Decimos, celebraré Bajo la lluvia de tu gloria cantaré De tus bondades y tu amor celebraré Bajo la lluvia de tu amor celebraré Que tú has sido siempre fiel celebraré Que Dios bendiga a nuestra familia Si tú tienes a tu esposa, tu esposo, tu hijo, tu hija Abrázalos, diles cuánto los amas, cuánto los valoras Y que la salvación de Dios ha llegado esta noche a tu casa Amén, gracias David por estar acá Gracias porque French TV está haciendo algo impresionante Que está marcando los corazones de Guatemala Y el mundo entero ¿Qué tal si cantamos de la salvación que Cristo tiene? Para ti y para mí hoy Es tiempo de celebrar amigos Es tiempo de darle gracias al Señor Me quiero acercar Tu presencia a buscar Porque solo en ti Encuentro mi lugar Y hoy es más claro que nunca Quiero mi vida entregar Quiero mi vida entregar Tómame Completo me quiero a ti dar Pues yo sé Que nunca me quiero alejar Y en amor Cristo te quiero agradar Oh, a ti Jesús Quiero escucharte hablar Te quiero exaltar Te quiero exaltar A tus pies adorar Porque solo en ti Encuentro mi lugar Me quiero entregar Me quiero entregar Mi vida rendir Porque solo en ti Encuentro mi lugar Y hoy es más claro que nunca Quiero mi vida entregar Alguien quiere entregar Alguien quiere entregarle su vida esta noche Cristo Encuentro mi vida entregar Solamente a ti A ti Jesús Quiero escucharte hablar Quiero escucharte hablar Tu dulce voz Tu dulce voz me atrapa Tu dulce voz me atrapa Solo quiero escucharte otra vez Háblame papá Háblame papá Háblame papá Háblame otra vez No sé qué haría sin ti Yo solo quiero Escuchar tu voz Y transmitir tu corazón A esta nueva generación Háblame papá Háblame papá Háblame papá Háblame papá Dime lo que quieras Dime lo que quieras Dime lo que quieras Tómame Completo me quiero a ti dar Pues yo sé Que nunca me quiero alejar No, no, no Y lléname Cristo te quiero agradar A ti Jesús Quiero escucharte hablar Señor nuestra oración Y nuestro deseo Escucharte a ti por siempre Aleluya Gloria a Dios Yo sé que en casita Están disfrutando De la presencia de Dios Marvin cuando yo pienso En la salvación que Dios Nos ha dado Es un regalo tan precioso A veces la gente dice La salvación es gratis No, la salvación tiene un precio Y precio de sangre Hubo alguien que pagó Lo que nosotros teníamos que pagar Jesús se despojó de todo De su naturaleza divina Vino a la tierra A morir por todos nosotros Y esta noche A los que están en casita Quizá alguien que ha dejado Al Padre Alguien que se ha alejado de Dios Es el momento De acercarse A la presencia del Señor Marvin Estamos disfrutando Un tiempo precioso Y bueno Y yo creo que invitemos A la gente que se conecten Yo sé que en casita hay gente Que todavía no están conectados Y bueno Coméntenles ahí a los demás Lo que está pasando En Franch TV Aquí está la presencia de Dios Y vamos a orar Más adelante Vamos a tomar un minuto Marvin Para orar por las necesidades Dejenos aquí a tu comentario Desde donde nos estás viendo Repórtate con nosotros Repórtate tus peticiones Vamos a orar El equipo de trabajo Que vamos a estar orando Por las peticiones Creyendo que Dios hará milagros Esta noche Marvin Y desde ya prepara tu corazón Se viene un momento De alabancia De adoración Al Señor De decirle al Señor Aquí está mi corazón Aquí está mi vida Y nos humillamos Delante de su presencia Marvin Sigamos adorando al Señor Vamos a declarar una palabra De amor Porque Él nos ama El amor de Dios Está para todos No hay pecado No hay persona Que pueda ganarle En pecado En tamaño de pecado Al amor A la sangre de Cristo Como bien lo decía Otto Y esta noche Es una noche de salvación Yo siento en mi espíritu Que muchas personas Alcanzarán esta noche Su salvación Adora juntamente Con nosotros Oye Tú me levantas Aunque falle Tú me amas Me amarás Para siempre me amarás Tú me sostienes No me sueltes No me sueltes En tus brazos De estaré Así es tu amor Para siempre me cuidarás En ti En ti seguro estoy Solo en ti seguro estoy Solo en ti seguro estoy En sus alas estará seguro Me amas Me amas Tú me amas Sin medida me amas Y aún no lo puedo entender Me amas Me amas Tú me amas Sin medida me amas Y aún no lo puedo entender Tú me amas Allá en casa recibe El amor del Padre Tú me levantas Aunque falle Tú me amas Me amarás Alguien dice Amén esta noche Dile Para siempre me amarás Tú me levantas Me sostienes No me sueltas En tus brazos Estaré seguro Para siempre me cuidarás En ti Dilo fuerte Seguro estoy Guatemala y el mundo entero Está seguro en él Solo en ti Seguro estoy Me amas Tú me amas Sin medida me amas Y aún no lo puedo entender Y no trates de explicarlo esta noche Porque el que amas Me amas Me amas Sin medida me amas Y aún no lo puedo entender El pastor tenía un rebaño De cien ovejas Y las contó Y solo habían Noventa y nueve Dice la Biblia Que él dejó Los noventa y nueve Las noventa y nueve Ovejas Y salió a buscar Aquella que le faltaba La encontró Llorando Gimiendo La encontró Separada Cuando la encontró La abrazó La cargó en sus hombros Y se puso contento Porque había encontrado Aquella oveja Perdida Que le hacía falta Hoy la salvación Ha llegado a tu hogar Esta noche Es una noche De salvación Esta es una noche De victoria Porque las noventa y nueve Ya estaban ahí seguras Pero faltaba alguien Faltabas tú Y hoy el Padre te dice Si a ti te estoy hablando Así que me estás viendo Faltabas tú Y no solo te abrazas Esta noche También te llena De su presencia Hay un regalo Para esta generación Una generación Sedienta por su presencia Y el que puede levantar sus manos Y adorar Que la salvación Llegó a su casa Había algo reservado para ti Oh gloria Canta contigo El Padre te llena esta noche Oh gloria Oh gloria Oh gloria Su amor Su amor nos llena Su amor Nos inunda esta noche Su Espíritu Santo Está en medio de nosotros Su presencia Su amor Su bendición Su bondad Su misericordia Está sobre nosotros Esta es una noche De salvación Esta es una noche De milagros Para ti De gente que está Desesperada Hasta hace unos minutos Estaban desesperadas Desahuciadas Diciendo Mi vida No vale nada Mi vida Ya no valía nada No le encuentro sentido No encuentro destino Pero sabes una cosa Tu destino Tu destino está siendo Marcado esta noche Tu destino Está siendo marcado Hay una luz Que está alumbrando Esta noche Deja que su presencia Llene Tiene tu casa Puedo ver Como padres Como esposos Se están abrazando Diciendo Mi amor Te lo dije Te lo dije Te lo dije Sabía que la respuesta Iba a llegar pronto Sabía que la respuesta Llegaría hoy Ahora va Que aprendo Reveje Llénate 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 Tiene respuesta Para ti esta noche Tiene respuesta Hoy por la mañana Hablabas con tu esposa Y le decías Mi amor Espera un poco más Pronto viene la respuesta Y hoy el Señor Te dice Ahora Es ahora Es ahora Es ahora Lo que querías hacer Hazlo Porque yo te respaldo Porque yo voy Sobre ti Como poderoso Gigante Mi nube Se mueve Se mueve Se mueve Empieza a adorar Al Señor Esta noche Porque tu adoración Va a romper cadenas Tu adoración Va a empezar A desatar Sanidades Milagros Y prodigios Esta noche Porque tu adoración Empieza a mover El cielo A tu favor Alguien puede adorar Al rey de reyes Oh, Oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, 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 oh Gloria Esa noche se mueve la mano de Dios Se mueve la mano de Dios Yo puedo ver esta noche A muchos ministros Muchos que le dijeron al Señor Señor te olvidaste de nosotros Y el Señor te dice esta noche Yo nunca me olvido a quienes llamo Yo nunca me olvido a quienes llamo Para este tiempo te preparé Para este tiempo te llamé Para este tiempo te santifiqué Porque lo que viene para ti iglesia es glorioso Porque para lo que viene para ti Iglesia es poderoso Alguien puede levantar sus manos Y decir lo que viene para mí es poderoso Viene tres veces más Viene tres veces más Viene tres veces más La gloria de Dios Y la unción del Espíritu Santo Viene sobre ti Viene sobre ti iglesia La iglesia viene poderosa La iglesia viene ferviente Aquello que se había enfriado por un tiempo Hoy viene nuevamente Regocíjate Regocíjate Oh moradora de Sion Regocíjate Regocíjate Oh su gloria es tan fuerte La nube de la gloria de Dios Es tan fuerte en este lugar Oh Ramá Oh Ramá Que freta Ramá La Biblia dice Que cada vez que Dios Hacía algo A favor de uno de sus hijos Cuando Cuando el arca El arca Empezó a bajar Porque las aguas Empezaron a bajar Y aquel pajarito Se fue y no regresó Las aguas bajaron El arca Se quedó sentada Y baja Noé y sus hijos Y levantan un altar De adoración Empezaron a adorar a Dios De la misma manera Guatemala escucha Empieza a levantar Altares de adoración En tu casa Con tu familia Porque las aguas Están bajando Porque la enfermedad Está cesando Porque la luz Está saliendo nuevamente La luz está saliendo El sol está saliendo Y brillando nuevamente Sobre Guatemala Sobre Latinoamérica Sobre Estados Unidos Empieza a levantar Altares de adoración Esta noche Y dile gloria Y dile gloria Y dile gloria Altares de adoración Llegó, el tiempo de la canción llegó Se abre el sistema Viene el gobierno de Cristo Sobre Guatemala Hoy estoy profetizando Hoy estoy hablando de parte de Dios Porque Guatemala Abre sus puertas en Guatemala Latinoamérica Norteamérica Su gloria está aquí El tiempo de la canción llegó Guatemala Es tiempo de celebrar Es tiempo de disfrutar ¡Gracias! 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 Le decía el Señor ¡Gracias! 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 Este tiempo de aprendizaje Este tiempo de aprendizaje Para los ministros de 선생님 Para los ministros de aprendizaje Para aquellos que le han sido fiel Aquellos que han permanecido En este tiempo Quizá en el anonimato Pero su corazón Ha estado ferviente Por ver la gloria de Dios A ellos Dios Va a moverlos Una nueva etapa viene Un nuevo tiempo viene Hemos escuchado por mucho tiempo La palabra nuevo nivel Pero el Señor nos dice esta noche Traigo un nuevo nivel Un nuevo escalón para la iglesia Un nuevo tiempo Un tiempo de refresco Un tiempo donde la iglesia Dejará de llorar y va a llorar Pero en la presencia del Señor Porque viene un tiempo de mover Como nunca antes Su gloria es tan fuerte en este lugar Alguien lo cree esta noche Alguien puede levantar sus manos Esta noche ahí donde está Y decirle al Señor gracias por tu palabra Nosotros no nos movemos por emociones No nos movemos por sentimiento Realmente cuando yo abro mi boca Es porque realmente estoy percibiendo La gloria de Dios Y lo que estamos sintiendo aquí Es tan fuerte Aleluya Es tan fuerte para ti Así que sumérgete Sumérgete en este río Agarra a tus hijos Empieza a profetizar sobre ellos Sobre tu esposa Sobre tu esposo El Señor traía algo diferente Para esta noche Algo nuevo para ti hoy La palabra salvación La palabra júbilo La palabra gozo Vas a terminar de llorar Tus lágrimas van a cesar esta noche Porque viene un tiempo de alegría Un tiempo de una nueva canción Es lo que el Padre trae para nosotros Nosotros esta noche Y eso me hace pensar Cuando la respuesta de Jehová Le dice su gloria Mi gloria Cubrirá los cielos Y la tierra se llenará de qué De alabanza Y eso es lo que Dios está haciendo Este tiempo Marvin La gloria de Dios está cubriendo Tu familia La gloria de Dios está cubriendo Tus negocios Tus empresas Tu casa Tu iglesia Si tú metes a Dios En tus asuntos Dios se va a encargar De todos tus asuntos Marvin así Y seguimos adorando Marvin Sigamos adorando al Señor Hay una atmósfera espiritual Preciosa Hay un tema de oración Sigamos adorando a Dios Y luego pues seguimos Con el esquema del programa Sigamos adorando Marvin Te dejo El Espíritu Santo está aquí Disfruta su presencia Muchas personas serán llenas Del Espíritu de Dios O el capítulo 2 Versículo 28 Dice Y después de estas cosas Derramaré de mi Espíritu Sobre toda carne Este es el tiempo Del Espíritu Santo Sobre tu familia Este es el tiempo Del Espíritu Santo Para ti Espíritu de Dios Espíritu de Dios Eres bienvenido aquí Bienvenido Santo Espíritu Santo Espíritu Llena este lugar Y fluye tu poder Y fluye tu poder Para liberar Santo Espíritu Bienvenido a mi casa Espíritu de Dios Y llena este lugar Y llena este lugar Fluye aquí Fluye tu poder Para liberar Se rompen cadenas Por el peso De tu gloria Los redimidos hoy Marchamos en victoria Bautiza a tu pueblo Con el fuego de tu gloria Y que nuestro amado Venga y danse Con su novia Eres bienvenido Espíritu Santo Eres bienvenido aquí Santo Espíritu Alguien puede decirlo Esta noche Y llena este lugar Fluye tu poder Fluye tu poder Para liberar Se rompen cadenas Por el peso De tu gloria Los redimidos Hoy cantamos En victoria Bautiza a tu pueblo Con el fuego De tu gloria Y que nuestro amado Venga y danse Con su novia Se rompen cadenas Se rompen cadenas Por el peso De tu gloria Y los redimidos Y los redimidos Hoy cantamos En victoria Bautiza a tu pueblo Con el fuego De tu gloria Y que nuestro amado Venga y danse Con su novia Alguien puede lanzar Alguien puede lanzar Con su amado Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh Amado y bueno, bendita es tu presencia, bendito tu amor. Amado y bueno, bendita es tu presencia, bendita es tu presencia, bendito tu amor. Bendita es tu presencia, 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 bendita es tu presencia Ven y danza, ven y danza con tu novia Se rompen cadenas por el peso de tu gloria Y un rey mi no soy, cantamos en victoria Bautiza a tu pueblo con el fuego de tu gloria Y que nuestro amado venga y danza con tu novia Se rompen cadenas por el peso de tu gloria Donde están los redimidos, los redimidos hoy Cantamos en victoria, bautiza a tu pueblo Bautiza a tu pueblo con el fuego de tu gloria Y que nuestro amado venga y danza con tu novia Ven y danza, ven y danza Bendidad Alguien puede disfrutar Alguien puede disfrutar Alguien puede disfrutar De su presencia aquí Alguien puede disfrutar De su amor sin igual Porque su gloria Porque su presencia está aquí Y disfrutamos de ti Disfrutamos de ti Papá Disfruta tiernamente Del abrazo del Padre Esta noche De su amor sin igual De su misericordia De su salvación La salvación Hoy ha llegado Hasta tu casa Levántate y disfruta De su amor Porque su bondad Su salvación Llegó a tu casa Amén Gloria a Dios Marvin Hay poder de Dios En este lugar Hay poder de Dios En la casita Donde quiera que estés Yo creo que esta noche Ha habido sanidades Ha habido milagros Ha habido aceptados Reconciliados Lo creo Por fe que así está Está pasando algo Especial en la casa Escriban verdad Que nos escriban Esta noche Queremos conocer Que es lo que Dios Ha hecho en tu casa En tu familia ¿Verdad otro? Claro Repórtense Desde donde Nos están viendo Repórten la transmisión Compártanla Visita nuestra página www.france.tv Marvin Ahí hay contenido Las 24 horas del día Hay conciertos en línea Programa para mujeres Hay conciertos grabados Hace años Hay un material Y un contenido Que yo estoy seguro Que va a ser de edificación Para el pueblo cristiano Así que esta transmisión También Ahí la puede encontrar Está en YouTube También Visita nuestro canal De YouTube France TV Ahí está también El contenido De este programa Y de los programas anteriores Por si alguien Se lo perdió Ahí está Ahí está Este concierto Este concierto Va a estar en línea También va a estar en YouTube Para que lo puedan ver El reprise Así que Esta noche Ha sido una noche Impresionante Marvin Hemos pasado Un tiempo increíble En la presencia Del Señor Quisiéramos seguir Marvin Pero bueno Todo lo que inicia Tiene que acabar Y esta ha sido Una noche muy Muy especial Dios ha hecho algo grande En nuestras vidas Y yo sé que también En la vida Los que nos están Sintonizando Allá en Casita Así que Bueno Nos despedimos Muchas gracias Dios bendiga A todo el staff técnico Un agradecimiento especial A Marvin Gracias Marvin Por estar con nosotros A toda la banda Muchas gracias Dios bendiga A los camarógrafos A Dani En luces A Luis Chacón En switcher Dios bendiga A nuestro presidente Del canal Hermano Noé Jacobo Su madre esposa Hermana Leti Dones También que es Un parte importante De este proyecto Y a usted De todo corazón Muchas gracias Porque cada viernes Está ahí pendiente De esta transmisión Así que nos despedimos Con un tema ahí Alegre Marvin Y nos despedimos Alabando al Señor Con todo corazón Y nos vemos El próximo viernes Con el favor De Dios El viento recio De Dios Ha llegado A su casa Así que Terminemos Esta noche Celebrando Lo que Cristo Ha hecho Esta noche Amén Todos unidos Aquí Clamamos Por tu poder Bendiciende Te anhelamos Y por tu promesa Fiel Creemos En tu poder Bendiciende Te anhelamos Ven Ven Viento recio Ven Ven Supla fuerte Y llénanos De ti Ven Y llénanos De ti Hay regocijo En la casa De los justos De esta noche El viento recio De Dios Ha llegado A su casa Así que A celebrar Todos unidos Aquí Clamamos Por tu poder Bendiciende Te anhelamos Y por tu promesa Fiel Creemos En tu poder Bendiciende Te anhelamos Cuando le anhelan Al Señor Y pueden Decirle Así conmigo Ven 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 Bien Tu recio Ven Ven Supla fuerte Y llénanos De ti Ven Y llénanos De ti Ven Ven Bien Tu recio Ven 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 Supla fuerte Y llénanos De ti Ven Y llénanos De ti Asaltar Asaltar Ven 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 Dame más Del suelo De tu espíritu Dame más De eso que me quema Dame más Que yo quiero De tu virtud Dame más De eso que me llena Eso es lo que quiero Quiero de tu toque Que mi vida no se desenfoque Que mi alabanza Te te provoque Todo el mundo arriba Ven 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 Bien tu recio Ven Ven Supla fuerte Y llénanos De ti Ven Y llénanos De ti Ven Buenas noches Yo les bendiga Y llénanos Y llénanos Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.